Rihanna le envió un ventilador a su papá, después de que dio positivo por coronavirus. El padre de Rihanna, Ronald Fenty, dio positivo por coronavirus en su país natal de Barbados, sin embargo, ahora ha vencido al COVID-19, gracias a la ayuda de Riri. Según sus propias palabras. Mi hija Robin me revisaba todos los días, exclamó el padre de la intérprete de Daimons a sus 66 años, quien, recientemente compartió su experiencia con el medio, Tezán, en donde, además, comentó al respecto. Creiría que moriría para ser sincero, debo decir que, Robin me cuido mucho e hizo mucho por mí, respeto cada acción que ha tomado referente al caso. Puntualizó. De acuerdo con su padre, recibió de parte del fundador de Fenty Magnificense, un ventilador hasta su casa caribeña, no obstante, Riri le proporcionó los cuidados más que suficientes, para combatir la enfermedad que lo dejó sintiéndose débil y asustado por su vida. Según sus propias palabras, comentó que tuvo una fiebre diferente, pues sentía como si tuviera fiebre dentro de la nariz, en los labios y en otras partes del cuerpo, cosa que fue muy variado, reveló el señor Fenty, mientras temía lo peor, pues hasta llegó a pensar que iba a morir. Dos semanas después de ser puesto en cuarentena en Paragon Isolation Middle, el señor Fenty fue declarado libre del virus. Ahora está descansando en su casa de St. Yames. En sus propias palabras expresó, necesitamos que toda la gente se quede en casa. Es una situación crítica, solicitó Fenty al público en general. Rihanna también ha estado utilizando su dinero y su tiempo para ayudar a los afectados globalmente por el virus, donando 5 millones de dólares a través de su fundación Clara Lionel. Ella y Jaisi, también se unieron para donar un millón para los afectados en Los Ángeles y Nueva York. El jefe de Twitter, Jack Dorsey, también colaboró con la intérprete de Work para ayudar a los recuperados y a aquellos que pudieron ser desplazados de sus hogares por el transcurso de la pandemia de coronavirus.